Desde que no estás, el escenario duerme, solo con tu voz despertarás. Si pudieras ver, lo mucho que me faltas, mi guitarra se ha muerto de piel. Cada noche es un acto de amor, y el concierto se hace una cama. Pero faltas tú, tu respiración es la nana que me calma. Sin ti sería silencio, sin ti se muere mi voz. Sin ti, ti tan de frío, los sueños de cada canción. Porque si no estás, ¿quién me va a curar de mi soledad? Porque sin tu amor no me curaré, lo quiero cantar. Desde que no estás, los minutos se hacen horas, la derrota sirva una canción. Dime dónde estás, necesito que tus manos maten mis miedos al aplaudir. Cada noche yo te imagino aquí, regalándome tu mirada. Abrazándome con brazos de luz, tu sonrisa era mi almohada. Sin ti sería silencio, sin ti se muere mi voz. Sin ti, ti tan de frío, los sueños de cada canción. Porque si no estás, ¿quién me va a curar de mi soledad? Porque sin tu amor no me curaré, lo quiero cantar. Diría las estrellas, ahora quieres eternidad. Que te busquen un buen sitio, una buena localidad. Necesito irte, necesito que tu paz nunca se borre de mi ser. Yo te busquen un buen sitio, mifalle tu amor no me curaré, lo quiero cantar. Sin ti sería silencio, sin ti se muere mi voz Sin ti, ti tan de frío, los sueños de cada canción Sin ti sería silencio, sin ti se muere mi voz Sin ti, ti tan de frío, los sueños de cada canción Porque si no estás, ¿quién me va a curar de mi soledad? Porque sin tu voz no podré escuchar al ángel cantar